Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Moreluis. Vamos a tener un ejercicio adicional si, después de estas dos primeras clases del Sohra Kadosh, nosotros vamos a entrar en el texto hebreo-arameu, medio de los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5, en la paraxá Shoftim del Sohra Kadosh, porque ella trae estas bellezas que nosotros tenemos allí. Y estás viendo todo eso que hicimos acá, el hecho de tener la espada y poderla enfundar, esto se llama el toque del shofar. Mira, un elemento es tocar este shofar físico, ¿no? Eso lo podemos aprender todo. Y otro es cuando yo tengo todas estas bellezas y lo que va a salir de dentro de mí, mira, el aire de mis pulmones a través aquí, del artesano de la boca, lo que está en el cerebro que es Torah, producirlo y que dé el sonido no del elemento físico, sino de la boca, utilizando todas las articulaciones para hablar y estudiar con la mente y con Torah. Eso es tocar el shofar en todo el mes del lul. Y observaste aquí, no existen códigos mágicos, no es que yo hago esto y automáticamente esto va a funcionar. No. Todo esto de aquí que es, es un shiur. Yo tengo que estudiar seas del sidur, de los humashins, del Sohra Kadosh. Yo necesito el maestro para que me explique todos estos detalles. Estás viendo la espada. Es yud quei babi quei. Esa espada, ella se va enfundar dentro de Aleph Dal en un yud, que es el recipiente en este mundo físico, que le recibe todas las bendiciones que ven desde arriba vía Yesod. ¿Estás viendo este Yesod? Es la espada. Mira, la funda es Malhut. No es que tomamos la espada y le colocamos dentro de la funda. No. La espada está aquí. Lo vamos a tomar la funda y colocarla. ¿Te imaginas esto que se llama? Hacer que Malhut suba a Yesodio. La espada está en Yesod y la funda es Malhut. Y esto que tenemos aquí, yo, no es un trenzado de nombres del Eterno. No es que yo lo voy a meditar. No. La función de eso es que yo estoy tomando estos dos nombres que es yud quei babi quei, más Adomai, y los estoy potencializando. ¿Cómo? Yo voy a colocar la yud dentro de su funda, la hei dentro de su funda, la vab dentro de su funda y la última hei dentro de su funda. Es en fundar el nombre sagrado. ¿Qué quiere decir? Malhut es el recipiente y si Alef dale num yud en vez de que yud quei babi quei, va con la espada y entre aquí. No. Vamos a tomar la funda y la vamos a colocar. Todo esto está en el sojar, pero es difícil de entender. Se requiere mucha paciencia. Hay que entender cómo está ahí. Mira, van a ver valores de gematría. Van a ver estos elementos del nombre del Eterno. Es para levantar sinjatsot y estudiar. Aproveche el mes de luz. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Es una vez. No te vas a olvidar. No existen códigos mágicos. ¿Sí? Yo tengo que hacer que esto funcione. ¿Cómo? Interiorizándolo dentro de mí. Todas las cosas en la vida se enfundan en algo. Por esto, Leo, es enfundar. No es trenzar. Es enfundar el nombre sagrado para potencializarlo. Y hemos visto en la clase número uno todas las cuatro formas de la sentencia. La pena capital. Mira, está la espada. Ella va a eliminar a Sam o a Samakel. Allí está. La forma de la espada. En la clase número dos, nosotros vemos cómo enfundar esta espada. Esto, mira, la funda es Mahut. La espada aquí es la sefirah de Yesó. Cómo se trabaja todo eso. Y en la clase número tres, después de esta introducción que tenemos aquí, vamos a ver cosas aún más bonitas porque es el movimiento de estas cuatro sentencias de la pena capital dentro del árbol de la vida. Y ahora entraremos en el Zohar, en la Parashat Shoftim. Vamos a analizar estos cinco primeros párrafos para que el alumno pueda en Hatsot estudiarlos, ver y apreciar todo eso porque es importante tener el contacto con el libro físico, con las letras, ¿no? Revisarlas, ¿no? Encontrar las vocales, consonantes, formar palabras. Y estamos aquí con el Zohar, la Parashat Shoftim. Allí está haciendo el nombre de la Shoftim. El párrafo número uno, ¿sí? Y esto es importante porque dentro del Zohar esto es la parte de referencia al Rayá Memná, ¿no? Que es Moshe Rabbeinu, que le va a abrir secretos de Torah, va a revelar cosas a Rajvi, a Shimon Bar y Ojai. Ella inicia aquí, entonces van a ver muchas cosas. Por eso es que hay códigos aquí, por eso es que hay este enfundamiento de las letras, por eso hay valores de guematría, ¿no? Y aquí tenemos un valor de guematría muy bonito, solo que él está en palabras y no conseguimos entenderlas, ¿no? Va a estar la espada del Eterno aquí, ¿estás viendo? Yuda es la empuñadura, la vave es el cuerpo de la espada, la primera rey es el filo de la derecha y la segunda rey es el filo de la izquierda. Esto se llama la espada de doble filo, es Yud-Key-Vav-Key, ¿no? Él está conformado en este sentido, ¿no? Y cuando se lo coloca en la vertical, él va a tener la forma de la espada, ¿no? Y además, este nombre con la espada le va a aparecer aquí, ¿estás viendo? Yud-Vav-Daleth, él le menciona aquí, Yud-Vav-Daleth, ahí le va a indicar que hay dos Gs, ¿estás viendo las dos aquí? La primera G está aquí, la segunda está acá y después tiene el cuerpo de la espada, ¿no? Que es esta de aquí, que es la letra Vav, ¿no? Ella ya está mencionada aquí, ¿no? Y él le va a trabajar con esta palabrita Kyo, ¿sí? Esto, ¿verdad? Ki Eloquim Shofet, ¿no? Porque Dios o Eloquim es un juez, ¿no? Y él va a decir que esta palabra Kyo, Kafi-Yud, va a valer, ¿estás viendo este estameco, esta rayita? Va a decir que vale cuarenta, ¿o? Que esta palabrita Kyo, Ki, que es por qué, ¿no? Ki Eloquim Shofet, ¿por qué Eloquim es un juez? Esta palabra Kyo vale cuarenta, ¿pero de dónde sacan cuarenta? ¿Por qué? La K vale veinte y la Yud vale diez. Y si yo voy a somar las dos, me va a dar treinta, no me va a dar valor cuarenta. Por eso es que yo necesito estar bien concentrado, necesito Torah, yo necesito conocer de toda la Taná, porque aquí hay una referencia al Salmo 75, versículo 8, pero no está enunciada dentro del texto, ¿no? Entonces requiere del alumno mucho de eso, ¿no? Esto es bonito, es una aventura fantástica, es hermosa. Mira, aquí está el valor que sale cuarenta, ¿no? Vamos a hacer la pizarra para verlo. Entonces el inicio de este párrafo nos dice, Y esta repetición de esta doble Yud, quiere decir, Yudikei Vavakei, ¿no? Olio, Yudikei Vavakei, E lo queja. No tem lejavegoi. Dice que el texto va a continuar. Esto de aquí es la cita de Devarim, capítulo 16, versículo 18, donde se habla que jueces y policías, ¿no? Colocarás o darás sobre todos, ¿no? Sí, porque yo soy el eterno vuestro Dios, ¿no? Y él continúa. Entonces él va a trabajar sobre este elemento aquí, ¿no? Es Yudikei Vavakei y Elokeha. De Elokeha va a venir Elokin. Entonces él va a continuar, mira, después que él terminó la cita en el arameo ahora. Esta situación, esta cita de este salmo está indicando aquí, ¿por qué? Elokin es un juez. Y va a decir que, ¿está viendo la coma? Va a decir que la palabra ki, ella tiene un valor de geometría 40. Pero si nosotros hacemos la suma, 20 más 10 no da 40. Y este valor 40, cuando tú le quitas el 0, va a quedar 4, que son los 4 tipos de sentencia capital. Y lo que nosotros vamos a hacer es colocar esta palabrita aquí, porque en el hebreo significa porque. Entonces yo necesito aquí, primeramente, la letra kaf, esto aquí, con su dagesha dentro, que está pasando las clases del idioma hebreo, sea en el portugués o en el español, la kaf con el dagesha dentro, tiene un son de kaf. Y ahí yo voy a colocar aquí, yo la, la consonante yudio. Entonces vamos a, aquí el puntito, entonces eso es ki, ¿no? Allí vamos a la transliteración, esto es una kaf y este puntito con la yud, mira, es una vocal con la consonante yud, va a formar, mira, la vocal i, eso es ki. Ki en el hebreo es porque, ¿sí? Independiente de la traducción, el shohar no va a trabajar con la traducción, ¿no? Porque sin el asiento, porque no es la pregunta, entonces ki es porque. Ahora, la kaf vale 20 y la yud vale 10. Entonces el shohar va a decir, el valor de gematría de esta palabra es 40, pero kaf vale 20 y yud vale 10, el valor es 30. ¿Cómo es que el shohar va a sacar valor de gematría 40? Simples. Observa cómo el shohar va a trabajar las gematriots. Por eso, para estudiar gematría se trabaja siempre con un maestro, para ver toda la amplitud del proceso que hay. La kaf vale 20, esto, entonces el shohar va a mantenerlo aquí, oh, valor 20, pero la yud, como él es parte del nombre sagrado, entonces, ¿qué va a hacer el shohar? El shohar va a abrir la letra yud, no la letra kaf, ¿sí? A kaf no está aquí, mira, no hace parte del proceso, ¿no? El nombre sagrado contiene una yud, esta yud es del nombre sagrado, entonces el shohar va a tomar esta yud, ¿qué va a hacer? La va a abrir, ¿no? Oh, yud, yo necesito yud, vav, dale para escribirla como la pronuncio, ¿no? Yud, vamos a hacerlo. Yo necesito una yud, por supuesto, que es la primera, ¿no? El yud, yo necesito el sonido u, la vocal u, que se hace con una vaf, entonces voy a colocarlo aquí, una vaf, esto puede ser yud, puede ser yud, nosotros vamos a usar yud, con un puntito en su barriguita el dagesh, entonces esta consonante está trabajando como vocal u, de la misma forma aquí, que el puntito con la consonante yud trabaja como vocal i, aquí, la vaf, con el puntito en su barriguita va a trabajar como la vocal u, yud, entonces yo necesito una dalet en el final, ¿no? Esta, yo vamos a colocarla, aquí está ella, nuestra dalet, mira, la rayita que va a bajar, ¿no? Viene aquí, ella viene más, un poquito desplazada, entonces yo tengo aquí el nombre de la letra yud, oh, yud, ahí el shohar recién va a sacar el valor de gematría de esta yud abierto, la kafele no abrió valemente, sí, la yud abierto, la yud vale 10, la va vale 6 y la dalet vale 4, si yo lo sumo, 10 más 6, 16 más 4, 20, ahí el shohar, ¿qué hace? Va a sumar esos dos valores y 20 más 20, ¿cuánto nos va a dar? Ahí es donde entra recién el valor de gematría 40, entonces para el shohar, mira, en este análisis, salió, que le está explicando Moshe Rabbe no Arash, le está dando el secreto, le está enseñando cómo se abre, cómo se hace la gematría, eso no hubiéramos imaginado, la kaf, la kaf, la kaf, no, la kaf, ella permanece iguales 20, la yud se va a abrir porque ella es la letra del nombre sagrado, ella son las 10 sefirot, es el miniam, ¿sí? es el órgano sexual masculino circuncidado, todo eso, entonces habla yud vav dalet, 20 más 20, 40, y el shohar, ¿qué va a hacer con ese numeral 40? Él no va a tomar el ser, entonces van a quedar cuatro, que son los cuatro tipos de sentencia capital, ¿no? Donde es muerto por la espada, por asfixia, por estrangulación y por el fuego, mira, los cuatro tipos, por eso dice, ki, elo, kin, sho, fet, que, porque elo, kin, es un juez. Y quien le está enseñando todo eso a rajbi, es rayamemna, que es mochera, bueno, aquí estás viendo, ki, la kaf, la kaf, la 20, entonces la yud se va a abrir, va a tener yud vav dalet, nos va a dar 20, que ese ki, del salmo 75, versículo 8, ki, elo, kin, sho, fet, ki, esa palabra de aquí, ella vale 40, eso aquí es un valor numérico 40, ¿no? Ahí el shohar dice, que yud vav dalet, vale 20, ¿está viendo esta coma? Está indicando que este yud vav dalet vale 20, que es referencia que aquí vale 20, y esta yud abierta vale 20, y él va a continuar diciendo, ¿sabe qué? y batáj, ajá, elohim, sho, fet, ze, ispilo, hei, hei, entonces va a ser, va a haber otro ejercicio de geometría, donde se van a tomar, mira, estas dos heis, mira, que es el filo de la derecha con el filo de la izquierda, si hay, vamos a abrir ellas, veze, yadinda, va a haber, se va a abrir, mira, esta va a haber también como va a haber, va a dar un valor de geometría, mira, en este primero párrafo, el shohar, mira, en tan pocas palabras, él logró, raimenak, y esmosher abeno, transmitir grande cantidad de valores de geometría a Rabi Shimon Bar Yochai. Y continuaremos entrando en la lógica del pensamiento aquí, o del shohar, no te olvides, estamos viendo de Rayá Memná, que esmosher abeno, esmosher abeno que está enseñando esto a Arashmi, entonces para que nosotros no nos confundamos en el ejercicio, yo voy a volver a colocar el número al cuarenta, o nosotros ya sabemos cómo se llega a los cuatro, porque son cuatro tipos de sentencia capital, el valor de geometría es veinte, entonces veinte más veinte es cuarenta, y aquí abajo vamos a continuar el resto del ejercicio, por qué, porque está diciendo que ki, sí, es veinte, esta yu de que es de yu de que yu de que yu y que se han imaginado en ese detalle, porque no es un detalle que lo capta cualquiera, se necesita de un maestro, vamos a colocarlo aquí, yo voy a colocar la kaf, esto ya va a estar la kaf, la colocamos aquí, y vamos a seguir lo procedimiento del shohar, que Moshe Rabenu le está enseñando a Arashmi, la kaf vale 20, ahí le dice, sabe qué, esta yu de es del nombre sagrado de yu de que yu de que es la espada, entonces, qué vamos a colocar aquí, vamos a colocar la yu de abierta, como dice el shohar, la yu de que yu de que es la espada, del maestro, y el maestro tiene que tener esa habilidad, esa destreza, ese gusto por querer enseñar, yu, 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 y nosotros sabemos que después de la yu viene la yu, y acabamos de ver que esta yu, mira, él va a citar las dos, y cada una de estas yu va a ser abierta con hei, si, hei, la vamos a abrir aquí la primera, yo voy a colocar aquí la hei, esto ali, y voy a colocarlo aquí la segunda hei, porque hay varias formas de abrir o de escribir esta letra hei, y se van a colocar aquí los dos puntitos, la hei al final es muda, entonces yo tengo aquí hei, si, y para que necesite una consonante, allí va a ser la consonante hei también, tal cual dice el shohar, esta hei, hay que abrirla, hei, hei, son dos que hay, entonces se van a abrir dos veces, vamos a seguir la secuencia del nombre sagrado, después viene la vav, el shohar que dice que esta vav se va a abrir con vav, vav, yo tengo la primera vav, ahí voy a colocar aquí la segunda vav, ¿estás viendo? ¿Cómo leemos aquí? vav, hay tres formas de abrir la hei, hay tres formas de abrir la vav, Moshe Rabbe no le está diciendo, ¿sabe qué, Rajvi? Abra vav, vav, y aquí abra hei, hei, entonces yo ya como esto funciona, es por primera vez que el shohar va a tratar de estos asuntos, pero de una forma increíble que se requiere una concentración, ¿estás viendo? Es la vocal sereo, sí, yud, kei, vav, kei, abierto, yud, vav, dalet, hei, hei, vav, vav, hei, hei, vamos a valores de geometría, ¿cuál será el número que saldrá de ahí? ¿será que podremos tener una idea? Vamos allá, la kaf, ¿cuánto vale? Veinte, entonces nosotros vamos a colocarlo aquí, veinte, yud, vav, dalet, hemos visto que abierto vale veinte, entonces yo tengo aquí, en yud, vav, dalet, yo tengo veinte, esto, veinte más veinte, cuarenta aquí, ¿por qué? rei vale cinco, más otra rei vale cinco, ¿cuánto yo tengo? Diez, aquí yo tengo diez, ¿cuánto vale cada vav? Seis, seis más seis, ¿cuánto es? Doce. Aquí ustedes no se imaginan qué nombre saldrá de acá, qué valor de geometría que es una hermosura. Nuevamente, hei, hei, estás viendo aquí, hei, hei, la hei vale cinco, la otra hei vale cinco, valor final diez, ¿cuánto yo tengo aquí? Diez, vamos a sumar, veinte más veinte, cuarenta, más diez, cincuenta, más doce, sesenta y dos, y más diez, ¿cuánto nos va a dar? Ay, que ustedes no se imaginan, ¿sabe qué es esto? Mira, es Rayá Memná enseñando a Rashmi, estamos en el primer párrafo del Zohar H2, ¿cuánto va a ser el valor que va a dar aquí, oh? Ustedes saben qué numeral es este de aquí, oh? Setenta y dos, ¿estás viendo? Por primera vez tenemos un párrafo del Zohar para Shashoftin que trabaja con geometría, todo esto de aquí son geometrías, ¿y has visto? Hasta ahora no hemos hecho un único valor de geometría reducido y hemos aprendido una regla, oh, ¿estás viendo? La ki, su valor es veinte, pero la yude, como es el nombre sagrado, se va a abrir, yude va a dar, que vale veinte, y él va a colocar esta ki, porque él está con eloquín, acá, oh, está haciendo ki, oh, está allá aquí, oh, se abre, y yo por secuencia tengo todo el nombre sagrado, valor final, setenta y dos, los setenta y dos nombres del Eterno, formado de doscientas dieciséis letras, también puede ser el código de setenta y dos letras que forman un nombre del Eterno, hay dos códigos que tienen este valor setenta y dos, que forman dos códigos, ¿no?, cada uno con setenta y dos letras. ¿Te imaginas? Esto es estudiar el Zohar en Hatsot, eso es tocar el Shofar, estamos dejando de leer comentarios simples y sencillos, muy básicos, y empezamos a colocar el cerebro a funcionar y estamos tocando el Shofar en la mañana al amanecer, durante Hatsot estamos estudiando, ¿no?, toda la madrugada en el amanecer, el secreto se abre de estas bellezas, es una hermosura y se necesita un maestro de la misma forma que Rajvi, en la cueva Rabi Shimon Bar Yojai, recibió la visita de quién? De Raya Memna, que es Moshera Beno, que le viene a abrir estos secretos dentro de la Parashah Shofti del Zohar Akadosh.